Hola amigos del canal Random, lo habéis pedido por activa y por pasiva en comentarios, así que vuestros deseos se harán realidad. Recordad que apenas somos unos mandados a vuestras órdenes, porque hoy hablaremos de... Terrifier 2. Deeeenntro vídeo. Regresamos al momento donde Art acababa de resucitar y se entretiene rematando al forense. También se lleva varias cosas del laboratorio que le serán de utilidad, y luego se va a una lavandería. Como hay más presupuesto, ahora sí parece que estamos en un hospital y no en un sótano como en la película anterior. Bueno, que el payaso se pone a lavar su ropa porque está llena de sangre. Allí se encuentra a una payasa que parece ser igual que él. Aunque parece que es un producto de su imaginación, porque este pobre hombre no la ve. En fin, que se viste, pasa un poco la fregona y se va de allí dejando una nueva víctima. Un año después estamos con Siena, que se dedica a diseñar sus propios cosplays. Mientras su hermano quiere disfrazarse del payaso Art, y la madre le prohíbe que haga eso. Pero bueno, vemos que el cachivache este se ha movido de sitio, también el vaso, el cuchillo... Y lo más importante de todo, su dignidad. Siena está preocupada por su hermano Jonathan, ya que está obsesionada con crímenes, monstruos... Unos tontos de internet que se llaman el canal random... En fin, parece que la madre no le hace ni caso a su hija, y a esta se le cae una caja de cereales donde se ve un payaso. ¿Será esto un presagio? ¿O será que se ha puesto nerviosa porque en un plano deja el trapo sobre el fregadero y en el siguiente sobre la encimera? Mientras Siena le daba unos retoques con el aerógrafo a una de sus piezas del cosplay, llega su hermano, que le pide que le arregle el sombrero de su disfraz, y al cual le preocupa que vuelva el payaso asesino. Y ojo a esto, porque vemos el tapón negro detrás del pegamento, y luego está por delante. No debe pegar muy bien. Siena se queda dormida viendo por la televisión un anuncio del clown café, pero además también sueña con él. Por supuesto, no podía faltar Art el payaso, que tiene regalos para todos, incluida la chilindrina, que se lleva un corazón con lombrices gratis. Vemos que Siena tiene agarrado el paquete con las dos manos, pero al cambio de plano no. Luego el payaso saca una Thompson, y se carga todo el cast del Chavo del Ocho. Y ojo a esto, que la muchacha ya tenía sangre antes de recibir los disparos. ¿Pero esto qué es? ¿Pulficción? ¡Cutres chapuceros! Ahora intenta chamuscar a Siena, pero esta saca una espada de una caja de cereales y despierta. Lo malo es que se están quemando sus alas del cosplay, pero la madre, que tenía un extintor en el escobero, apaga el incendio. No me ha quedado muy claro cómo ha pasado todo esto. En cuanto, ¿acaso el payaso es primo de Freddy Krueger? La espada que sacó Siena de la caja de cereales es la misma que le regaló su difunto padre, y sorprendentemente no ha sufrido ningún daño. Al día siguiente, Art fabrica nuevas armas, mientras la payasa ve en la tele la entrevista que le hicieron a Victoria, la superviviente de la anterior película, pero no le hace gracia. Jonathan se reúne con sus amigos, que están jugando con un animal muerto, y el hijo de Daniel Aruso se lo enseña a una muchacha que se espanta. Ya en clase, Jonathan se siente mal porque asustaron a la chavala. Aunque podemos ver que el empanao este sostiene el lápiz al revés. Luego pide al profesor ir al baño para estrujar el botijo, pero por el camino se encuentra a Art y a la payasa. ¿No se suponía que la chica esta era imaginaria? Total, que se va corriendo. Brock le cuenta a Siena y a Lee lo que le hizo Victoria a la presentadora del programa, con lo que la chica comienza a sentirse mal y le estiza a sus amigas lo del incendio en su casa, pero no les confiesa que tuvo un sueño con el simpático payaso. Siena ha ido a una tienda de disfraces a comprarse unas alas cutres, pero allí se encuentra con Art, con lo que se va al mostrador rápidamente a pagar las alas y una pulsera. Pero el dinero lo tiene en su bolso, el cual le trae amablemente el payaso. La chica anda acojonada, mientras el payaso hace payasadas. En el mostrador vemos varias calabazas, y aunque ninguna está tapada, ahora una de ellas tiene una chupa de cuero encima. Art sigue molestando a la chavala, y la chica se va. ¡Ojo que aquí tenemos la famosa máquina de soltar de la película de Big! ¡Datos viejunos! Total, que el payaso cierra la puerta de la tienda y se divierte tronchando al dependiente. Vemos que tenía una pulsera en la muñeca, pero esta desaparece pues porque sí, porque es Halloween y aquí todo vale. Al llegar a casa, Jonathan le enseña a su hermana el cuaderno de bocetos de su padre, que parece que dibujó al payaso y varias de las muertes que vimos en la primera película. También tiene un artículo con la muerte de una chica de 10 años, que es la payasa que vio en clases. ¡Hombre, no sé cómo has sido capaz de reconocerla! Aunque le llama la atención un dibujo que representa a Sienna con la cabeza de un demonio. Jonathan cree que por eso su padre le regaló una espada a su hermana. Ali está dando dulces a la muchachada que llama a su puerta, pero también aparece por allí Art, que se pone muy pesado, y no se va hasta que le dan algo, aunque la chica se asusta tras ver en la bolsa varios objetos enchangrentados. Una aclaración importante. Ya sabemos que en el cine o en la televisión, para papeles de adolescentes suelen elegir a gente de 35 años, ¿vale? Pero es que a esta se le ven hasta las canas. Por favor, es que mira qué cara de quinceañera tiene. ¡Quince años lleva jubilada, no me jodas! Sienna ve en las noticias lo ocurrido con Victoria, pero se sorprende cuando la presentadora se dirige a ella por su nombre, así que se asusta y se toma sus ansiolíticos, aunque se le pasa una vez puesto su cosplay. Ali, en cambio, aún no está preparada, y tras oír un ruido en su casa se encuentra una ventana rota. En la cocina está el payaso bebiéndose un vaso de agua, porque es un tío sano. No vas a ponerte a matar gente estando doblado a cervezas, ¿verdad? Luego agarra a la chica y se la carga. Pero no vamos a entrar en detalles por razones obvias, ¿eh, señor YouTube? La madre de Ali regresa a la casa y encuentra al payaso divirtiéndose con lo que queda de la chica. Sienna y su amiga Brock están esperando a Ali en la típica fiesta de Halloween, así que mientras se piden unos chupitos y un par de bebidas. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! Eso es, en un plano tiene el vaso en la mano izquierda, y en el siguiente en la derecha, donde antes tenía un chupito. ¡Borracha! También anda por allí Jeff, el novio de Brock. Pero, ¿qué pasó con la madre de Ali? Pues resulta que el payaso anda usando su cabeza como cuenco para darle dulces a los niños. Bárbara castigó a su hijo Jonathan, aunque quizás deberían castigarla a ella, porque tiene los brazos cruzados y al plano siguiente no. El chaval le pregunta a su madre sobre el cuaderno del padre, y la mujer pierde la paciencia y arranca las hojas, con lo que el chaval insulta a la madre y se lleva un galletón. Así que el tipo se va corriendo. ¡Van a ver! Se nota que este pellizca bombillas no ha corrió en su vida. Luego se encuentra una furgoneta mugrosa como si esto fuera Jepers Creepers, y escucha una voz que le llama y ve a la payasa. Sienna anda un poco piripi, y la madre también, pero con vino peleón. Como ese vino de gasolinera que alguien se bebe en los directos. Además, se encuentra con una simpática broma en el garaje, y como piensa que ha sido Jonathan, llaman a Sienna para contárselo. Aunque la chica no está para muchas tonterías, porque la amiga le puso drogaina en la bebida hace un rato. Y claro, la madre se da cuenta de que le pasa algo, y que anda un poco... chispa. Nosotros nos hemos dado cuenta de que puso el rollo de papel sobre el coche, pero se le debió caer, o algo. Bárbara se pone a limpiar el coche para quitarle la porquería que tiene encima, pero podemos ver que hay papel sobre el tirador de la puerta del auto. Luego no tiene nada encima, y volvemos a ver el papel, pero es que además tiene la mano sobre él. El payaso está dentro del coche y le vuela la cabeza a Bárbara. Ali ve a la payasa, pero nadie más consigue verla, con lo que creen que es culpa de los efectos de la drogaina. Mientras, Jonathan encuentra a su madre muerta, y al payaso sirviéndole la cena. El chaval intenta agarrar la espada, pero el payaso lo impide y le pone una inyección. Podemos ver que la espada tenía la hoja completamente limpia, pero al cambio de plano tiene un montón de ceniza encima. Total, que el payaso se queda la espada. Jeff y Brock están llevando a Sienna a su casa, pero recibe una llamada de su hermano, aunque en realidad es la payasa quien le habla. Así que van hacia la feria que es donde se supone que está Jonathan, que es el lugar donde murió la chica payasa. Así que Sienna va sola a buscar a su hermano, con lo que Brock se convierte en el típico personaje que nos ponen los guionistas vagos para que nos explique lo que está pasando. En este caso, el padre de su amiga tenía un tumor cerebral que le hacía ver visiones, y que se estrelló voluntariamente con el coche contra un generador eléctrico, con lo que murió. En fin, que después de esta apasionante historia se mete en mucha drogaina. Jonathan se despierta en una especie de casa del terror, y claro, se va de allí. ¡Pero ojo, que se llama igual que la película! Jeff sale del coche a estrujar el botijo, y le pega un susto a Brock, donde podemos ver que la chica tenía el teléfono en la mano izquierda, pero al cambio de plano... ¡Ha desaparecido! Jeff comienza a desaguar, pero Art lo deja sin pirili. Luego, el payaso saca a la rubia por el cristal, aunque ya le pega un patadón, y sale corriendo de allí hasta llegar a la casa del terror. Pero da igual, porque Art la encuentra, y le tira ácido en la cara. Luego se marca un calimá, y se zampa el corazón. Sienna encuentra el cuerpo de Brock, y se topa con Art. Luego llega Jonathan, que sale huyendo. Tras dejar fuera de combate a la chavala, se va a por el de Stripaterrones, y éste consigue esconderse. El teléfono de Sienna está convenientemente destrozado, pero encuentra una de las armas que fabricó Art, que le va a venir bastante bien. Jonathan sale de su escondite y encuentra la salida, pero fuera le esperaba el payaso, así que le hace varios cortes, y se burra durante un rato del chaval. Justo en ese momento llega Sienna, que le clava el arma en la cabeza, y que se aleja del payaso con su hermano, y éste le cuenta que él era un señuelo para que ella fuera a ese lugar, por un motivo que aún no se sabe. Jonathan es con diferencia el peor actor de la película. En serio, es malísimo. Su mejor actuación es aquí, cuando está dormido. Mientras Sienna buscaba al payaso, éste ataca a su hermano y se ensaña con él. Pero la chica intenta defenderle y fracasa. Una aclaración, ya sabéis que yo soy un cabroncete, y me gustaría poder mostraros muchos más errores. Pero es que muchos de ellos están en escenas no aptas para YouTube. Con lo que, esto es lo que hay. Las quejas al señor YouTube, eh, a mí no. Es que yo he visto canales que ponen la sangre y no les han dicho nada. Bueno, y hay gente que no paga dinero a Hacienda y no le pasa nada, pero aquí a ti sí te pasa. Pues eso. De repente la chotera toma la iniciativa. ¡Hola! Soy Samuel L. Jackson. ¿Conoce la iniciativa del canal Random? No, no, bueno, esa iniciativa no. Bueno, pues que le da una tunda al feo éste. Y mucho ojo, arranca una barra de metal, y se la clava al bromas. Pero Art sigue vivo, y Jonathan ve que el payaso tiene un arma en su tobillo y se la quita. Eh, Caralraldo, en la primera película no sabíais de dónde había sacado la pistola. Anda, cállate, que esta es otra película, y además es otro arma distinta. Total, que lo tumba de un disparo en el pecho. Sienna se abraza con su madre, aunque realmente no es ella, y al colocarle las manos le muestra cómo murió su auténtica madre. De repente se da cuenta de que está sola, y se encuentra el payaso con su hermano, que ahora sí está haciendo su mejor actuación. Art manda a la chotera al piso de abajo, y de repente aparece un hueco en el suelo con luces. Pero antes de que Sienna sepa qué es, el payaso la atraviesa con la espada y cae al bujero rojo. Luego despierta en un recipiente lleno de agua, y ve a las personas que vio en su sueño. Sienna pierde el conocimiento. Mientras tanto, Art consigue despertar al actor del año. Entonces la espada de la chica comienza a brillar y cura sus heridas, con lo que sale del contenedor y ataca al payasete, al cual le corta la cabeza. A ver, hay algo que no entiendo. Se supone que a la chica se le cerraron las heridas, y que con el agua se le había limpiado toda la sangre. ¿Por qué ahora tiene toda la cara llena de sangre otra vez? Es un misterio. Muy misterioso. Aún nos queda la payasita, que agarra la cabeza de Art y se va. Pero no te vayas todavía, que tengo muchas preguntas. ¿Por qué el padre guardó el recorte de la muerte de la chica? Ni idea. ¿Por qué el padre dibujó al payaso y las muertes se cometió? No se sabe. ¿Por qué la espada tenía poderes? Cosas de guionistas y de sus polvos mágicos. Total, que estamos en el hospital psiquiátrico, donde Victoria da a luz la cabeza de Art. ¿Quién piensa que vendrá una tercera parte? Responded en comentarios que es gratis. Fin.